Y una cosa yo comprendo desde lo político, no quiero pagar, por supuesto. Desde lo económico no sé qué le conviene al país. Lo que no escuché, en general, es qué pasa si no pagamos. Pero qué pasa de verdad, no que los sustos de Clarín, de la Nación, qué pasa en serio. Para eso, tenemos al economista y mágister en Relaciones Internacionales y amigo de la casa, Ricardo Aronskin. Ricardo, aquí en Rebelde estamos Larry Levy, Eduardo Bior y yo, Hugo Gullman. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Qué trío, ¿eh? Bueno. Te sentís muy mirado por el trío. Muy cómodo, a mi gente muy cómoda. Sí, muchas gracias. Si hubiéramos invitado acá y ya éramos un cuarteto para que nos metan en cana a todos. Bueno, ahí queda instalado. Digo de los economistas respetables, digamos. Cuando se genera un debate entre economistas respetables, que uno te dice, no, no hay que pagar, total es lo mismo si no se paga. Y otros que dicen, sí, hay que pagar porque si no, nos cerramos al mundo. Pero ese cerrarnos al mundo, ¿qué es? ¿Qué no vamos a poder? ¿No? Mira, hay dos frentes. Un frente externo y un frente interno. Tanto en lo económico como en lo político. Porque Argentina le podría decir al fondo, mira, este próximo pago grande que hay, no lo pagamos por ahora, porque queremos seguir negociando. Y la verdad que hay seis meses hasta que te declaren en default. Institucionalmente es así. Entonces, teóricamente uno podría, claro, eso inmediatamente, ese no pago con el FMI, detona que otros organismos internacionales, por ahí, te retacen crédito, y hasta, digamos, los chinos, ¿no? Los chinos fueron uno de los que dijeron, che, firmen con el fondo. Ojo, ojo. Ricardo, en el frente interno no tenemos la posibilidad de una correa bancaria. No, 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 no termine. Digo, en lo externo, ese tema no es, yo te diría, no es lo grave. O sea, si fuera por lo externo solamente, yo estaría de acuerdo que hay que seguir negociando y tironeando. El problema es lo que acabas de mencionar vos, que no es exactamente una corrida bancaria. Te arman un golpe de mercado. Y ese golpe de mercado no es obligatorio que te pase. Tiene que ver con que este gobierno no hizo absolutamente nada para que no te lo hagan. Aclaro. No es que el gobierno es pobre, inocente. El gobierno llega a esta situación completamente desarmado frente a la acechanza de enemigos internos que son capaces de hacer cualquier cosa. Y en ese sentido, digo, es muy fácil en Argentina. Ya lo vimos el año pasado, después de que se firmó con los fondos privados, que se logró un acuerdo muy bueno, que te armaron en septiembre, octubre, una corrida. Te hicieron subir el tipo del Blue, a tal punto que hubo empresas que dejaron de vender, viendo si había una devaluación, armaron una cosa de rumores muy grandes. Todo ese aparato siniestro, en manos de una minoría social muy poderosa, está absolutamente intacto. Entonces, un tironeo adicional entre el gobierno argentino y el fondo sería la excusa ideal para que estos tipos te pongan el dólar Blue en el precio que quieran, porque lo pueden hacer, porque aparte están muy intervinculados, bancos, empresas, eso está muy, muy aceitado. Eso más la colaboración de Clarín, La Nación, Infobae, la hora de rumores, y la cantidad de mentes muy distorsionadas que están detrás de estas cosas, te ponen el tipo de cambio muy alto, y el día siguiente empieza la remarcación de precios de todo el mundo sin saber bien por qué, pero uy, 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 uy. Como no se hizo nada, ni para aclararle a la gente, ni para explicarle, ni para desconectar algunos precios de esa timba cambiaria que nos tienen acostumbrados, el resultado es que te lo pueden hacer. Y si te lo pueden hacer, ahí tenés un problema serio de gobernabilidad política y social. Ricardo, Eduardo Vior ahora, oficialmente, ¿qué decís? Sí, hay algunos colegas tuyos que dicen si al principio del proceso, digamos cuando subió el gobierno, si hubieran suspendido los pagos, la situación hubiera sido más fácil. Esto lo quiero extender al conjunto de lo que estás diciendo. ¿Hay error de apreciación por parte de este equipo de gobierno y el presidente? ¿Hay inocencia frente a los poderosos? ¿O hay una voluntad de negociar una sumisión amable? Mira, me resulta muy difícil decirlo porque yo no conozco la cabeza de Alberto Fernández. Conozco un poco la cabeza de Cristina. Debo decir que Cristina ha lanzado varios mensajes conciliadores, hasta con los sectores más hostiles, incluso ha convocado a una especie de acuerdo, incluyendo a los medios. Y cuando Cristina dice medios, dicen medios enemigos. No está diciendo con Página 12 o con Tiempo Argentina. Y más sé lo que es, también, por sus vínculos, sus contactos, lo que hace permanentemente. Pero la verdad que este trío de posibilidades que vos me planteás, yo creo que hubo algo de inocencia en el sentido de que, yo creo que Alberto Fernández partió de un diagnóstico incorrecto, lo que es, las malas formas de Cristina han alejado a factores de poder. Entonces, con buenas formas se logran más consensos. Se vio que no, que no les importa un bledo. Digamos, ahí podríamos sacar una lección. Hubo muy buenas formas, hubo muy buen intento de diálogo. Y la verdad, ahí tenés el precio de la carne, ahí tenés el precio del trigo, ahí tenés todo. No les importa nada. Están en contra de las retenciones. Están en contra de todo lo que tenga que ver con tener una economía un poquito social. No les importa nada. Y entonces, ese argumento de los buenos modos fracasó. Creo también que hay una lectura equivocada sobre el empresariado, en el sentido que, hay un empresariado que hace rato viene haciendo negocios especulativos y no lo vas a volver productivo. Esto, digo, desde el proceso hasta acá, son muchos años. Son muchos años de lo mismo. Cómo a Alfonsín le pasó lo mismo, los quiso volver productivos y lo terminaron volteando. Es decir, esto sabemos cómo es. Entonces, y creo por otra parte que también hay convicciones más conservadoras en la cúpula del gobierno. Como, digamos, los Belich, otras figuras, Manzur, son directamente muy vinculados tanto a los intereses de las corporaciones internacionales como a los de una cúpula empresaria muy poco interesada en el desarrollo nacional. Bueno, hoy mismo... Hay una combinación ahí adentro. Hoy mismo, Ricardo, bueno, hay algún hasta coqueteo con las organizaciones agropecuarias porque va a haber participación, va a haber estands en Expo Agro, Radio Nacional va a tener un stand y un estudio de transmisión en Expo Agro también. Y, bueno, hay como un avance con los que han venido castigándonos. Y desde algunos medios ya tengo escuchado, por ejemplo, que dicen, bueno, después de lo que pasó con el kirchnerismo, ahora sí por fin van que nunca habían querido ir ni tuvieron stand ni nada. Pero, por supuesto, nadie dice qué le hacía el campo al gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Sí, mira, y aparte ahí yo creo que cometemos todos un error. Te escuchaba vos con mucha atención y decía, claro, yo pienso lo mismo que hubo, pero al mismo tiempo digo, pero, pará, lo que decían a Cristina no era contra Cristina, era contra el pueblo argentino. Tal cual, tal cual. A ver, que el kilo de carne lo quieran tener en 2.000 pesos, porque eso le viene bárbaro y gana mucha plata, no es contra el gobierno. Y esto es lo que la gente no entiende. Este no es un partido entre las corporaciones agropecuarias y el gobierno. La gente se cree que no tiene nada que ver con lo que le pasa. Está hecha completamente pasiva, completamente pasiva, intelectualmente descomprometida, totalmente con lo que está pasando en el país. Es un tema entre el gobierno y los productores. Ahora, para tratar de mirar hacia el futuro intermedio, es decir, no el del octubre de 2023, sino lo que puede venir en el camino. Bueno, las verificaciones trimestrales. Repito, digamos, hay colegas tuyos que ya señalaron que es imposible cumplir con las metas que fija este acuerdo con el FMI. Es decir, ya sea por el lado del déficit público, si quieren cumplir por ese lado y hacen un ajuste hacia abajo, va a haber bronca y no van a poder cumplir, ya sea con las metas de inflación. Es decir, por algún lado va a fallar. Bien, sí falla y el FMI aprieta. ¿Qué hay que esperar? Porque lo más probable es que cuando vayamos a pedirles un waiver, los tipos digan, ah, se lo damos, pero... Mira, el verano, a mí me parece que el nombre es imposible cumplir. Se está entrecortando. Se está entrecortando, Ricardo. ¿Vos te corriste de lugar, por casualidad? Sí, un pequeño de... Ahí está mejor, ahí está mejor. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Bueno, no, decía, yo creo que este primer año se... A ver, hace una semana que hay guerra en Ucrania. Hasta ese día, yo decía, el primer año se puede cumplir y hay que ver cómo viene el segundo. Por supuesto, el escenario económico internacional está cambiando delante de nuestros ojos. Ya eso da para que se empiece a renegociar el acuerdo. Porque está cambiando rápidamente las condiciones internacionales y las condiciones locales. Digo, si no se hace nada, vos tenés una caída en el salario real muy importante en los próximos meses, producto del impacto de la crisis internacional. Biden está por... Perdón, ¿podés detallar eso un poquito? Claro. Mira, hay un... Viene un shock inflacionario internacional. Que le viene fenómeno a petroleras, le viene fenómeno al campo, son todas subas de precios. Pero como el gobierno no hace absolutamente nada para desvincular los precios exteriores que están subiendo de los locales, y ni está amenazado por las corporaciones de que si hace algo le van a hacer un lío bárbaro, bueno, lo único que queda por esperar es que ese impacto de la inflación internacional va a subir fuerte, está subiendo el precio del petróleo, pero por las sanciones norteamericanas va a subir más. Las sanciones contra Rusia, quiero decir, todo eso hace predecir un golpe inflacionario internacional sobre nuestra economía, sobre una inflación que si el gobierno no ha sido capaz de detener en estos dos años. Ricardo, me dejás que me monte en esta respuesta que acabas de dar. Hace unos minutos entrevistamos a un analista internacional español, y nos decía que tenía serias previsiones de una estanflación en el mundo, es decir, inflación y recesión. ¿Lo conjugás en el tema este que estás hablando? ¿Lo podemos conjugar con lo que nos puede ocurrir a nosotros? Sí, 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 completamente, porque nosotros podemos tener un impacto... El impacto inflacionario se está observando con mucha claridad. Yo creo que el fideicomiso del trigo que se hizo es muy bueno, muy oportuno, pero probablemente no alcance. Hay que plantear el tema retenciones. No puede ser que el gobierno esté inhibido de plantear el tema retenciones, y no puede ser que haya una manga de crápulas que digan, no nos interesa si el precio internacional es lo que sea, lo queremos cobrar y no nos importa nada. No puede ser. Es decir, hemos entrado en un nivel de salvajismo social muy impresionante, y me sorprende. Bueno, todo el frente de todos completamente paralizado, sin tener palabras, sin poder decir nada, frente a una situación que es absolutamente... se está transformando ante nuestros ojos en forma constante. Yo decía, si vos dejas que eso pase, lo que vos tenés este año es una caída del salario, del poder adquisitivo de la población, y por lo tanto, no se van a poder cumplir las metas de recaudación, que tienen que ver con un aumento de la actividad económica, del consumo, etcétera, etcétera. Ricardo, te mandamos un abrazo grande, como siempre, y muchísimas gracias por despejarnos dudas. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao, gracias. Era Ricardo Aronskin, bueno, magister en relaciones internacionales, economista.